César Augusto Benítez Leboas, jefe de la décima macro región policial Puno Madre de Dios, informó que los efectivos de la Policía Nacional del Perú durante las fiestas, patrias y feriado largo estarán alertas ante cualquier emergencia. En este tipo de feriados o de fiestas muy singulares en el país, como es la fiesta del aniversario de patria o la fiesta desde el fin de año, la totalidad del personal está en alerta, de tal manera que podamos contar con el mayor recurso humano, el personal policial patrullando constantemente por las diferentes arterias de la ciudad en todos los horarios. Por ello la mayoría de los efectivos no saldrán de vacaciones ni de permiso, más bien aumentarán los esfuerzos para dedicarse netamente a resguardar la ciudad, ya que la situación lo amerita. El personal no sale de vacaciones, no sale de permiso, se dedica íntegramente a resguardar, por razones obvias, no es que las personas van a estar celebrando, muchos van a viajar, van a haber actividades propias del festejo. La policía en esas circunstancias tiene que redoblar su esfuerzo, no hay otra fuerza. Asimismo señaló que en este tipo de fechas el personal de la Policía Nacional siempre estaría pendiente de la seguridad de la población, ya que actualmente se contaría con más de 2.000 efectivos en la ciudad de Puno. Estamos rodeando casi 2.000 efectivos, aparte de que van a venir. Ah, va a estar tranquilo, no se preocupe. Tenemos más vehículos, sabemos que tenemos mucho más motos, en Bruno, en el cuadro no ha sido reforzado, en el cuadro de emergencia. Juliaca también ha sido reforzado, ¿no?, porque amerita. Pero no se preocupen, Puno va a celebrar a punto de sus fiestas patrias. Ayer hemos tenido el desfile, mañana la serenata, hoy la sesión solemne. Son actividades necesarias en la comunidad que no podríamos relegar. ¡Gracias! ¡Gracias!